Hoy vamos a ver la parte de la célula Usted ve historia Ah cabrón, ya revivió, pues no le hace Yo aquí soy la ley, la autoridad suprema Abran su libro en la página de física, en la página 89 Pero ahí no se ven las células Ando alterado porque vengo de jugar Candy Crush Saga Buenas profe, ya llegué, con permiso A ver, a ver, llega tarde joven No puede pasar Profe, pero nada más llegué tres minutos